En su regreso al Deportivo Toluca, luego de su paso por el Atlético de Morelia de la Liga de Expansión, el delantero Juan Gamboa se ha planeado objetivos altos para el 2023, como hacerse de la titularidad y festejar hacia el final del torneo el tan ansiado Campeonato 11 de los Diablos. Ganarme un puesto en el 11 titular y levantar ese campeonato que tanto se ha buscado. Para ello, buscará dar paso firme desde la pretemporada y el gol que marcó ante Cruz Azul ha sido un buen comienzo, uno que motiva e ilusiona. Se nos presenta ahora una nueva oportunidad y creo que el trabajar, el seguirle metiendo, va a hacer que nos quedemos acá y que la aprovechemos de la mejor manera. En su regreso a Toluca, el director técnico Ignacio Ambriz lo ha animado a que trabaje y aproveche, ya que la oportunidad está. Respecto a lo que significó la anotación ante Cruz Azul, comentó que fue muy especial por dos razones. Primero, que se vivió con la emoción de la competencia y segundo, que le permitió dejar atrás un mal momento. Se sintió como de torneo de liga, pero bien, la sensación buena, lo venía buscando, lo venía trabajando y lo importante que se dio. He venido pasando por un momento complicado y ahora que se nos presenta la oportunidad y me toca anotar, sentí mucha, el sentimiento me cayó y nada, pues nada, el hecho de que venía de una situación complicada, pero bien, trabajando, sé que se va a seguir dando y vamos a seguir. Gamboa destacó que en su regreso a Toluca ha encontrado un ambiente de unión que será más que favorable para la búsqueda de los objetivos personales y los del equipo. Te da confianza y sobre todo te deja trabajar y te deja mostrarte. Anteriormente, pues yo venía ya trabajando y no se sentía lo mismo. Ahorita el grupo se siente unido, se siente que te da la confianza y eso es importante para sumar. Este viernes, en las instalaciones de Metepec, los Diablos Rojos, que no tuvieron participación en el encuentro del jueves por la noche, sostuvieron un encuentro de preparación con el conjunto de Celaya de la Liga de Expansión, resultando ganador Toluca por marcador de 3-0. Hicieron los goles Carlos González, Aldo Llanas y Juan José López, en duelo en el que mostraron buena dinámica. En tanto, los elementos que jugaron el jueves ante Cruz Azul, tuvieron actividad regenerativa, trotaron en la cancha y trabajaron bicicleta fija y gimnasio. Los Diablos entrenarán de nuevo este sábado por la mañana a las 8 en las instalaciones de Metepec. La nota del día es presentada por Caliente.mx. Más acción, más diversión.